¿Le puedo pedir un favor? Lo que usted quiera, señora. Retírese, gracias. Está distinto, Paniagua. Sí, está distinto. Está más luminoso. Sí. Ese rulo. No se ría tanto, ¿eh? Usted no le va muy bien con la capello tampoco. No es peluca, señora. No es peluca. ¿Tiene algo que decirme, Sambucetti? ¿Me necesita, señor? Me necesita, pregunta. Me necesita. No, no lo quise decir en esos términos. ¿Qué le veo? ¿Qué le veo? A ver, contésteme qué le veo. ¿Qué le veo? ¿Qué le veo? No me conteste nada. ¿Yo qué le veo a un hombre que ni siquiera puede generar un poquito de placer? No diga eso, señora. ¿Me va a discutir? ¿Me va a discutir que usted puede generarme placer a mí? Y yo un poquito le... Qué sé yo, pero hay cosas, señora, que a veces... ¿Qué cosas? A ver. Y los compromisos de ambas partes, señora. Ahora, no se olvide que yo y usted... ¿A Sambucetti le puedo pedir un favor? No, usted tiene... Usted métase con sus compromisos. No, pero no... Que yo me voy a meter con los míos. ¿Qué pasa? Sambucetti se está poniendo pesadito. No. ¿Eh? Esto va a ser heavy, no ponemos pesado, pesado, ¿eh? Esto pesado. ¿Sabe que esto pesado? ¿Sabe cómo lo quiero ver? ¿A mí cómo me quiere ver, señora? ¿Duro? 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 Lo quiero duro. ¿Usted cree que puede estar duro? Le voy a poner fuerza, señora. Pero... Muy bien, Sambucetti, entonces... Uy, señor... Aquí tiene. Sí, me gustaría preguntar. No, ninguna pregunta, imagínese. No, lo que pasa es que se me ha quedado un... ¿No? ¿No? Es muy necesario. ¿Es tan necesario? ¿Duro es? ¿Duro, sí. ¿Chado? Gracias. Acá se la bolsita. ¿Qué es eso? ¡Eh, chavón, loco! ¡Qué loco estáis, chavón! Me ve bien, señora. Estoy bien. ¿Qué haces, estúpido? ¿Cómo estúpido, señora? Lo veo estúpido. Así lo veo. Se pone esa peluca, se pone esa ropa y me viene a hablar como si fuera, ¿qué? ¡Eh, pa, loco! ¡Eh, pa! ¡Isa, eh! ¡Chavón! ¡Qué sí, loco! ¡Isa! Sí, te va. ¡Isa! ¡Isa! ¿Qué sí? ¿Qué sí, qué sé? ¿Volví? ¿Qué sí, yo? ¡Isa! Te vamos a comer la cabeza, te van a hacer. ¿Me vas a comer la cabeza? ¡Sí, me porquería, loco! ¡Eh, loco! ¡Ah, sí, me porquería! ¡Porquería! ¡Isa! ¡Isa! ¿Qué sí, oí? Pero llevan a andar y moto, ¿loco? Llevan a andar y moto. Vamos a robar la gasolinería, ¿loco? ¡Poneme listo! ¡Eh, chavón! ¡Loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Me lastimó un poco, señora. Usted es estúpido, Sambosetti. No, pero el musculito me dio así. Usted es duro. Usted es un duro. Usted es un punk y me dice que le lastimó el bracito. Sí, porque sí. Póngase en personaje, viejo. ¿Qué te pasa, loco ahí, chabón? ¿Qué querés? ¿Que te infietimos, loco? ¡Uh, loco! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Idi! ¡Te infietamos, loco! ¡Idi! Te vas a comer a la fiesta, mamá. Te vas a comer... ¿Te voy aquí? ¿Qué te haces, chabón? ¿Qué te haces, chabón? Sí, te la uncito. ¿Qué? ¿Cuándo es chico? Sí. Vení vení... Vení, vení. ¿Qué te pasa? ¿Qué te gusta? No, eh? ¿Qué te haces? Es que te lo digo yo. Te vamos a hacer mierda, por favor. ¿Aí vos lo ha dicho, lo ha dicho? No, te vamos a pegar. ¿Me vas a pegar? ¿Qué te vas a hacer? Vos no me quedé. Vos me querés comer. No me querés comer. Opa, me querés comer, vos me querés comer No, de verdad No aguantas más, no aguantas más, estás muerto Caes acá a mis pies, no das más Opa, no das más, no das más, no das más, yo te veo, te veo, te veo No, qué es lo que... Estás como loco Uuuuh, no, no juegues No, estoy honesto, no, hoy se... Hoy se enfia, sí ¿Qué te pasa? ¿Qué se viene y qué? Que se viene y qué, ah, chabón, ¿qué te pasa? Grite, grite, y se aguja, aguja Vamos Tengo un poquito de miedo que se venga... ¿Que se venga quién? El pogo maldito, señora ¿Quién? Que se venga el pogo maldito, chabón, loco ¿Qué vas a... Sí, me la voy a... ¡El pogo maldito! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Qué te pego, décil! ¿Qué? ¿Qué si, pañé, aguas, está todo... Está todo bien, salió ¡Está loco! ¡Degenerado! ¡Vodo violento! ¡Váyase! Así que... ¡Gracias a Dios no perdí el trabajo! ¡No, no, no! ¡No, no, no!